Los sapos son animales no muy agradables para algunas personas. Hay varias especies, varios colores y en algunos países asiáticos hay incluso varios sabores. El sapo de Surinam o también llamado sapo pipa pipa para los amigos. Es un anfibio nativo de la selva amazónica de América del Sur. Para ser más exactos y si algún día lo quieres visitar, vive en el río Amazonas, río compartido por Perú, Brasil y Colombia. Esta extraña especie puede medir entre 12 a 20 centímetros. Por su color y forma se asemeja a una hoja seca o una piedra. Al pasar mayor parte de su vida en el agua, este aspecto peculiar les ayuda a camuflarse de sus depredadores. El proceso de reproducción es uno de los más extraños del reino animal. Como la mayoría de ranas, el pipa pipa se reproduce cuando empieza la temporada de lluvia en el Amazonas, pues la temperatura del agua es ideal para reproducirse. Por otro lado, el crecimiento de los ríos arrastra muchos insectos, por lo cual tienen comida y un ambiente ideal para incubar sus huevos. El proceso de incubación es un poco complejo. El macho abraza por detrás a la hembra pegándose a su espalda y empiezan a girar en el agua. Recordemos que lo más raro de estas ranas es que incuban sus huevos en el lomo o lo que nosotros conoceríamos como la espalda. Mientras están pegados boca arriba, la hembra empieza a depositar, es decir, a expulsar de su espalda, entre 60 y 100 huevos que el macho atrapa con su cuerpo y los empieza a fertilizar. Una vez que el macho incuba los huevos, gira de forma que la hembra queda boca abajo y el macho arriba como en el inicio. Esta es la fase final, donde el macho regresa los huevos a la espalda de la hembra, creando una imagen no apta para personas que sufren de tripofobia. Pero amigos, lo más extraño aún no sucede. Cuatro meses después, los agujeros se vuelven a abrir y los sapos ya jóvenes empiezan a tratar de salir. Generalmente sacan primero la mano esforzándose para salir del dorso de la madre, algo que resulta perturbador para los no ranos como nosotros. Esta especie de rana es especial, pues a diferencia de las ranas comunes que expulsan renacuajos, las ranas pipa-pipa expulsan a sapos ya jóvenes casi completamente formados. Lo que quiere decir que la reproducción del sapo pipa-pipa incluye el desarrollo directo de los jóvenes. Esto quiere decir que todo el desarrollo, desde huevo hasta joven, se realiza en el lomo de su madre. Eso suena raro. No olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para ver nuestros próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!